Buenos días, buenas tardes, buenas noches, saluditos mis amigos, aquí estamos en este bonito lugar llamado Takua y bueno vamos a mostrarles por acá un bonito video para que ustedes conozcan este bonito parque donde pues los niños vienen a disfrutar y a pasar la viembra y por supuesto mostrarles como están remodelando una bonita iglesia que está en construcción, así que amigos aquí les dejo este video para que lo disfruten y puedan comentar de la construcción de esta bonita iglesia, ven ahí están trabajando, ahí lo están haciendo, las están dejando pero súper 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 bonita amigos espero que les guste este video, que lo disfruten y bueno que sepan de que aquí hay bonitos lugares donde puedan venir a disfrutar así que espero que les agrade este bonito video buenos días y espero que la pasen de lo mejor amigos, un abrazo a la distancia se les quiere y de gratis